Arriba, todo el mundo con los brazos arriba Vamos, alegría Es mi deseo volver a tenerte Pero no puedo falle para siempre Quiero tenerte cerca de mí Para poder explicarte necesito cruzar Palabras que se quedaron en el aire Es que no puedo vivir sin tu presencia Pues es muy fuerte este amor en existencia Pero no te das cuenta que Que vivimos en mi cuarto Y cuando me amabas que Eso no era amor de un ratón Oye, bonita Te quiero Y cuando llorabas No, no, no Todavía me amas Cuando me amabas No, no, no Yo necesito de ti Me muero los años al pensar Como te llaman Pero yo confío Porque sé Que todavía me amas Y cuando me amabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando fingías No, no, no Tú sin mí no vivirías Cuando reías No, no Mi felicidad sería Oye, bonita Yo necesito de ti Yo necesito de ti Hoy no quiero estar llorando Y cuando me amabas Si lo que he dicho es estarte amando Y cuando reías Es que yo no puedo olvidarte Y cuando me amabas Porque a mí me cuesta Ignorarte Y cuando llorabas O mi amor ¿Qué pasó Entre tú y yo? Y cuando me amabas Me dieron dos almas Dentro salas Y cuando reías Era un sueño Que ahora es pesadilla Y cuando fingías No, no, no Yo necesito de ti ¡Va! 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 ¡Va!